La convocatoria es cómo hacer encuentros online exitosos. Tanto se han dado durante la pandemia, ¿no? Es como que ha explotado un poco este rubro que ya existía desde antes, por supuesto, pero ahora ha tomado mucho mayor impulso. Tal cual. Yo recalco que los que vivimos acá en Pinamar, tal vez, estábamos unos pasitos más adelantados porque al tener, tal vez, reuniones de trabajo centralizadas en capital o con clientes o encuentros, esto de la virtualidad lo veníamos manejando muy poco, pero por ahí ya estábamos adelantados. Pero la realidad es que esto de la pandemia, que nos aisló con mayor o menor rigurosidad a las personas y por más o menos tiempo en diferentes partes del mundo, hizo que la virtualidad fuera el foco y el centro en nuestra rutina diaria, ya sea en algún encuentro informal o en encuentros formales. Entonces es por eso que pensamos esta charla abierta y gratuita a toda la comunidad desde el What Hub Costa para acercarles a las personas 10 pasos a seguir, 10 tips o estrategias, lo podemos llamar de distinta manera, para lograr encuentros online exitosos. Rocío, ¿esto es una modalidad que llegó para quedarse, entendés, más allá de la pandemia y de la cuarentena? Yo creo que es una modalidad, sí, que llegó para quedarse. Seguramente cuando se levante la cuarentena, cuando podamos salir y vuelvan de a poco los encuentros presenciales, usamos un término en el Hub que es que van a quedar los encuentros blended, o sea, va a ser mezcla. Por ejemplo, desde UADE, yo que soy docente, ya están adaptando todas las aulas para que la opción de la clase presencial, pero aquel alumno que no puede asistir, tenga también la opción de ver la clase de manera virtual, en tiempo real, o bien grabada, pero offline. A demanda sería. Exacto. Eso es muy interesante. ¿La tecnología está al alcance, digamos, de los usuarios para hacer esto, o todavía falta como dar un pasito más? Bueno, eso depende del lugar geográfico donde se encuentre, de la infraestructura que tenga, sea la empresa o sea el espacio, para poder armar esto de encuentros blended, presenciales y virtuales también. Claro. Una de las cosas es que con esto de la pandemia, nuestros espacios no estaban preparados, o sea, nuestros hogares, hoy estamos, por lo menos en Argentina, todos haciendo encuentros virtuales desde nuestros hogares. Mi hogar no estaba preparado para dar clase, para tener una reunión laboral, para transformarlo en escuela, pero bueno, estos pasos a seguir nos dan herramientas para poder organizar encuentros efectivos y de todo tipo, o sea, el universo abarca a todos. Está bien. ¿Está contemplado o, digamos, entre comillas, se perdona que pase alguien por atrás mientras uno está hablando, haciendo la charla? ¿Son cosas que se llegan a entender? Totalmente. Lo primero que tiene que haber es acuerdos con los miembros de la familia para respetar los espacios que cada uno tiene. Nosotros, por ejemplo, acá somos cuatro, dos adultos y dos niños, respetar el espacio de los niños, que el hermanito no se filtre en una clase o en una reunión de adultos laboral, que no entren los chicos a pedir algo, pero a veces sucede que se nos va. Sí. Lo importante ahí es controlar ese imprevisto y actuar rápido. Bueno, yo he visto dos tipos de respuestas. Aquel que, digamos, reprime o reta a línea, aquel que lo toma con humor y dice, bueno, disculpas y pasa el momento, ¿no? Sí, sí. En realidad son momentos que se presentan. El cómo ya no lo podemos manejar. Ahí depende de la personalidad, del temperamento, del carácter de cada una de las personas. Pero lo ideal es que se tome como natural, de manera amable, pedir disculpas en la reunión o satisfacer, si es un niño, su necesidad y volver a lo que estábamos. Seguro, seguro. Bueno, me quedé pensando en esas diez claves, ¿no? Se incluye el tema del tiempo, porque uno hace una exposición, pero si hay un feedback, si hay un ida y vuelta con personas del otro lado, digamos, esto puede ser, no digo infinito, pero alargarse muchísimo. Es clave. Vamos a hablar del tema del tiempo, de la importancia de cronometrar el encuentro y de respetar y hacer seguimiento de ese minuto a minuto. Y que es clave que el moderador o el conductor tiene que tener la cintura para ir guiando ese ida y vuelta. Está buenísimo esto que dijiste del ida y vuelta, porque es importante también que en la virtualidad puede haber interacción. Yo les voy a compartir muchas herramientas para que podamos interactuar con la audiencia. No es que la pantalla es como una muralla que separa al orador, organizador, conductor de los asistentes. No. Hay que interactuar y hay herramientas que están buenísimas y que están desde antes de la virtualidad. Claro, claro. Bueno, todo eso para prestar atención. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, eso es como lo más engorroso de esto de los encuentros virtuales, que es absolutamente para todos. Que hay como dos pasos. El primer paso es inscribirse para que nosotros recibamos esa intención de participar y carguemos a esa persona con un correo electrónico en la reunión de la plataforma que hayamos elegido, que en este caso va a ser Microsoft Teams. Y por otro lado, ese es el primer paso. El segundo paso es chequear sus casillas de correo y es importante ir también a spam, porque a veces, como hacemos esta registración varias veces al día, tal vez mandamos a muchos y puede llegar a spam. Y ahí lo que vas a recibir es el link para ingresar a la sala. Claro, claro. Esto también tuvimos que familiarizarnos porque no eran pasos que estaban automatizados. No, claro, desde ya y tratando de ver, ay, me equivoqué, cómo hago, vuelvo, salgo de la cuenta, entro, bueno. Porque incluso hay unas plataformas que usan distintos sistemas, ¿no? A veces te mandan el link de la reunión, simplemente entras, otras veces te logueas con un usuario. Claro, totalmente. Y también he tenido preguntas del tipo, ¿me tengo que instalar la app? Claro. Depende de si estás en el dispositivo móvil o si estás en la computadora. Tengo Mac, ¿puedo acceder? Sí, podés acceder con Mac, con Android, con PC, con iPhone, con lo que tengas. Esas preguntas surgen y está bueno aclararlas para que los usuarios se vayan familiarizando con esto de los encuentros online. Bien, el usuario también tiene que, al momento de participar, digo, también tiene que emitir imagen y audio, ¿cómo lo manejan eso? Eso depende de cada encuentro online. Puntual, en el de hoy, no es necesario que, o sea, es necesario que los micrófonos estén apagados para que no haya solapamiento y acople. Es necesario que las cámaras estén apagadas para que puedan seguir mi cámara, que soy yo en el momento de la presentación la que voy a estar hablando, dando el discurso, y que puedan seguir la presentación visual. En esto de lo virtual es importantísimo. La presentación adopta un rol clave para poder seguir algo con la mirada, porque al no tener contacto visual con toda la audiencia, al menos que la audiencia lo tenga con el orador y con un recurso de apoyo visual. Claro, claro, sí, está bien. Bueno, eso como para ordenar y que sea todo más prolijo, ¿no? Claro, exacto. Y también hay una sorpresa que los invito hoy a partir de las 17 a experimentarla y tiene que ver con esto de la interacción con la audiencia. Se puede interactuar con la audiencia y hay una herramienta, o sea, la audiencia conmigo. Hay una herramienta que no es el chat, que es la más común, sí. La más conocida. Hay una herramienta que pueden utilizar todos. Bueno, muy bien. Queda pendiente para hoy. Y algo que podría parecer menor o hasta tonto, pero si usan el celu, no se olviden que esté cargado con la batería, porque si no después aparecen este tipo de problemas. Exactamente. Sí, se te apaga y tenés que correr a enchufarlo. Hay tiempo que perdés en iniciar de nuevo, en loguearte otra vez en la sala. Y por lo general, los encuentros online no tienen que ser súper extensos en el tiempo, porque captar la atención del espectador es difícil y hay que trabajar mucho en eso. Y si lo hacemos chicle, vamos a perder. Totalmente. Bueno, Rocío, te agradecemos muchísimo el contacto. Reiteramos hoy a las 17 esta charla, cómo hacer encuentros online exitosos. ¿Dónde se anotan? Les quiero dejar. Ahí va. En el perfil de Instagram de Wadehab está el link para acceder al Forms. Y en mi Instagram, que es rocío-tomás, también está el link para acceder al Forms y completarlo y quedar registrado. Excelente. Rocío, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bueno, hablamos con la docente Rocío Tomás. Entonces se viene esta charla hoy desde las 17 a través de Microsoft Teams. Está sintiendo todo el poder de pirámide.